La patología, ya sea de rodilla, de cadera, de hombro, todo, 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 todo. Al final que trabajamos en fortalecer mucho el cuerpo, entonces, pero principalmente hernia, escoliosis. Sigue corriendo hasta casi estirar las piernas del todo. Hasta casi. Un poquito menos. Vale, hasta ahí. Y vuelve. Voy abriendo. ¿Qué dicen? Y vuelvo. Eso es. Subo. Piénsalo. Un cuadradito. No, eso es. Un cuadradito. Un cuadradito. Despacio. Eso. Eso. Y sigue. Subo. Abro. Bajo. Y uno más. ¿Y el circulito? ¿Cómo sería? Despacio. A ver. Círculo. Estira piernas. Círculo. Eso está muy bien. Y doblamos rodillas. Y doblamos rodillas. Sigue. Sigue. Estirando. ¿Notas algo? Sí. No. Están liberando toda la tensión de esa parte posterior de la pierna. Aquí él lo está notando. ¿Verdad? Sí. Nada más. Tú solo. No. 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 No.